Un extraño y gran país que se llama Halloween, esto es Halloween, esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. ¿Qué es esto? A mediados de octubre del año 1993 se estrenaría en todos los cines del mundo, una de las películas que hasta la actual fecha se ha conservado como una de las mejores en su estilo y a la vez una de las mejores en lo que se podría catalogar como su género. Sí, hablo exactamente de la película titulada El extraño mundo de Jack o Pesadillas antes de Navidad como suele titularse en España, y sí, estamos todos de acuerdo que un gran porcentaje de la audiencia que está presenciando este video ha de recordar tanto los escalofriantes personajes pertenecientes a esta obra de Tim Burton, así como también los escenarios, trama e historia en la que estaba basada la película principalmente, y que a pesar de que en un principio el extraño mundo de Jack sería lanzada principalmente para los adultos, pues se consideraba extraña y oscura para los infantes, tiempo después aquella idea cambiaría y al fin y al cabo muchos de nosotros la terminamos viendo y quedando encantados con esta gran obra cinematográfica. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? ¿Acaso miro bien? Estoy soñando, he perdido la razón. ¿Qué es? La cinta estaría relacionada principalmente a las fechas de Halloween y Navidad, lo que por ende sería muy normal que en aquellas fechas se vea la película siendo transmitida en diferentes cadenas televisivas. Para muchas personas la cinta es una completa obra de arte pues es catalogada como una de las mejores películas stop motion, además de tener una historia y personajes bastante interesantes y que de por sí nos lograrían llegar al corazón. Para otros simplemente aquella obra de Tim Burton les parece sobrevalorada, por tal motivo piensan que su éxito se debe a motivos absurdos. Ahora bien, como has de haber presenciado en el título del presente video, y esto debido a la petición de muchos de ustedes, el día de hoy nos adentraremos a lo que se podría catalogar o considerar como los verdaderos orígenes, historias o personajes, que de cierta manera inspirarían a la creación de esta obra cinematográfica perteneciente a la industria de Disney. Sea verdadera o falsa la siguiente historia es relatarte, el único y primordial motivo de este video es el causar entretenimiento a ti espectador. Todo tiene su comienzo una fría noche del 24 de diciembre del año 1970, en un poblado alejado discretamente de toda civilización existente, habitaba una familia la cual estaba conformada por tan solo tres personas, un padre, una madre y por último y el protagonista de la presente historia, un pequeño niño de tan solo 10 años de edad. Aquel chico nunca en su vida había celebrado la navidad, inclusive ni conocía el significado o la fecha en la que estaba conformada esta, ni siquiera conocía otras fechas o festividades importantes tales como Halloween. Esto se debía principalmente a que vivía alejado de la población, por tales motivos aquel pequeño no estudiaba pues nunca en su vida había asistido a la escuela, esto daría el resultado de que por supuesto no supiera ni leer, toda su vida estaría basada en solo trabajar con su padre y madre en el campo de aquel poblado para así subsistir, y si, se podría decir que el pequeño desconocía cualquier cosa más allá de aquel desolado poblado. Como recién mencioné al principio, las cosas tendrían su comienzo una fría noche el 24 de diciembre, eran aproximadamente las 9 de la noche, y en eso el chico a quien renombraremos como Jack, se encontraría viendo la televisión. Al pequeño se le dificultaba ver aquel artefacto pues sus padres se lo negaban, pero resulta que aquella noche en particular sus padres no estarían en casa por motivos desconocidos, lo que causaría que Jack encendiera aquella televisión y luego de ya transcurridos ciertos minutos, un tema en particular sería lo que llamaría su atención. Resulta que en uno de los canales que apreciaba Jack, se hablaría sobre un tema que este pequeño niño desconocía por completo, la Navidad, lo que causaría que desde aquel momento en adelante, el chico de tan solo 10 años de edad quisiera conocer aún más sobre aquella cosa que se le hacía llamar Navidad. Él observaba mediante aquellas programaciones como luces, objeto de colores y hasta regalos bastante llamativos, solían relacionarse con esta palabra que para él era completamente desconocida. Día tras día cuando sus padres no estaban en casa, Jack empezaría a ver poco a poco aquellas programaciones navideñas y así mismo, poco a poco, empezaría a aprender y conocer aún más sobre aquel significado de las fechas navideñas. Al pasar de tan solo días, a Jack le había agradado tanto el tema de la Navidad, que le preguntaría a sus padres un 30 de diciembre el por qué ellos no la celebraban, el por qué ellos ni siquiera mencionaban aquella festividad en concreto. Sus padres simplemente no les darían respuesta. Y Jack muy desconcertado pero a la misma vez emocionado, quería buscar la forma de conocer aún más sobre aquella frase que él solía llamar la supuesta felicidad. Resulta que a tan solo días después de que Jack entendiese un poco más sobre la Navidad y que por tales motivos quería vivir la experiencia y así festejarla en carne propia, aquella fecha ya había pasado y Jack tendría que esperar unos largos meses más para que volviera a llegar. El pequeño en realidad eso no le pareció para nada triste, pues sabía que tarde o temprano la Navidad volvería a llegar y asimismo, él era muy joven y tenía las esperanzas de algún día celebrarla tal como aquellas programaciones y dibujos animados la representaban. El verdadero problema ante todo esto eran los padres de Jack, pues en el fondo aquellos odiaban la Navidad debido a que en aquellas fechas, una tragedia les ocurriría a los dos, la pérdida de un hijo. Se produciría justamente un 25 de diciembre hace ya cierto tiempo atrás, cosa que por supuesto había marcado a la familia y que por ende, el odio si estas fechas era algo que sobresalía en aquellas dos personas. Los padres de Jack nunca le habían querido contar aquella historia al pequeño, pues temían de cómo fuera a reaccionar este, pero aquello conllevaría los eventos que estás por escuchar a continuación. Durante todo el año Jack se había preparado para recibir las fechas exembrinas y así cumplir lo que él catalogaba como una meta, pero para la tristeza del pequeño, sus padres no dejarían que tal festividad fuera parte de su familia, lo que de cierta manera pondría triste al pequeño, pues de tanta espera que había tenido que pasar durante todo el año, no podría cumplir aquella meta que él se había propuesto. Sí, la meta de tan solo celebrar la Navidad. La positividad del pequeño era tanta, que no solía deprimirse ante aquellos eventos suscitados, tanto así que cada año decía exactamente lo mismo, es decir, que ese año sería aquel en donde por fin celebraría la gloriosa Navidad. Lástima que sus padres no dejarían que el pequeño Jack viera las programaciones o dibujos navideños, lástima que no llevaban al chico a la ciudad al menos para conocer aquella festividad internacional, lástima que el pequeño lo único que podía hacer era el trabajar y jugar con los animales de aquel poblado, pues no residían más niños en la zona. Jack tendría que pasar por muchos sacrificios en su corta vida, y a pesar de que el chico era o al menos se consideraba feliz en sí, pues tenía a sus seres queridos a su lado. Cierto tiempo ya contando con 18 años de edad, aquella fecha que tanto él anhelaba celebrar nunca había logrado llegar a su hogar. Tiempo después y debido al arduo trabajo que sus padres tenían que realizar día con día, aquellos se enfermarían gravemente quedando así cierto tiempo en cama. Aquellos momentos se convertirían en la etapa más preocupante por la cual había tenido que pasar el chico, pues tenía que mantener completamente aquel pequeño poblado, cuidar a sus padres, alimentarlos, bañarlos, cuidar a los animales, cuidar el cultivo, recoger el cultivo, entre más fuerte trabajo que día con día se tenía que realizar. Pero digamos que aquello sería un esfuerzo que Jack terminaría haciendo con gusto, pues para él y como para muchos de nosotros, sus padres eran lo más importante. Tan solo dos años después, el padre del chico, la persona que toda su vida lo había protegido a pesar de las exigencias y cuidados sobreprotector, había fallecido lamentablemente. Para aumentar aún más la tragedia y tristeza de aquella pequeña familia conformada ahora por tan solo dos personas, un mes después del fallecimiento del padre, su madre le tocaría desgraciadamente ir por el mismo camino. El corazón de Jack, quien contaba ahora con 22 años de edad, se había hecho por completo pedazos. La tristeza invadiría por completo los pensamientos de Jack, quien después de aquella desgracia lo único que pensaba era en que la vida no tenía sentido. Las personas que en toda su vida habían estado con él en las buenas, malas y peores, de un día para otro ya habían desaparecido. Y a pesar de que la muerte de su padre de cierta manera le causaría una gran tristeza, el quedarse sin los dos seres queridos que más amaba lo harían entrar en una profunda depresión. Les acaba de hablar Mr. Adrián, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!